Muy buenas a todos, aquí seguimos con el Let's Play del Portal 2, estamos en el capítulo 8, el hormigueo. Más frío, pelado, estás en el polo, muy, muy frío, mira, súbete al botón. Gira otra pegándose contra la pared. Eso es verdad, sí, porque vamos aquí doce horas y tampoco lo has resuelto, así que no sé de qué te ríes. Tienes una hora, resuévelo. Y las cajas estos más gilipollas que no... Por lo menos se mueve. Es graciosa. Resuelve el error de camisas. Cuando vuelva lanzaré una paradoja. ¡Ja, ja! Sabía que lo lograrían. Sí, terminó. ¡Ah! ¡Bien, ahora de las paradojas! ¿Este? ¡Enunciado! ¡Est! ¡Falso, no quieres sentirlo! ¡Est! De verdad, de verdad. ¡Más empate! A lo mejor ya sabía la respuesta casi si lo trampa. ¿Tienes una paradoja? ¡No tienes solución! ¡Mira! ¡Este sitio va a reventar si no recupero mi cuerpo! ¡Ah! ¡Falso! ¡Sí, falso! Explosión inminente. más bien, que día te lo he arreglado aviso la temperatura de los reactores ya, listo me alegro de veros otra vez en serio, resulta que ando un poco escaso de sujetos de prueba así que esto es perfecto allá vamos la mierda esa del reactor está crítico y le quita la voz no sabes lo que se siente en este cuerpo tengo que hacer pruebas todo el tiempo me entra este hormigueo, sabes estará integrado en los circuitos pero te diré una cosa cada vez que hago una prueba oh dios mío no hay nada mejor no puedo evitarlo y ahora tú vas a hacer una prueba y yo voy a mirar y todo va a salir perfecto aviso, calentamiento del núcleo, fusión en mente estamos en núcleo diseño esta prueba yo mismo es algo difícil ah, sí bien hecho que alucine normal la pelota eso me ha encantado tengo una idea ya que crear pruebas es tan difícil por qué no sigue resolviendo esta prueba la misma y yo miro como lo haces ¿sí? suena mucho más fácil ¿cuál no? hay que hay que hay que hay que hay que hay que me traer para atrás vamos a hacer la misma prueba ¿eh? allá vamos puede hacerlo y nada tenía que intentarlo al menos nuevas pruebas nuevas pruebas debe haber nuevas pruebas por aquí ¡ah! ¡allá vamos! vale mi idea de la paradoja no ha servido y casi me asesino con suerte por lo que parece sabe tanto de construcción de pruebas como de contradicciones lógicas me va a ser verdad casi es un normal entre ponidos a mover otro ¿eh? bueno, seguro que es esto claro, es esto vale, ya está fusión del núcleo muto mente en todo por culo no sobrevivir hasta encontrarlo está bien no importa acabo de inventar más pruebas esta prueba es mía no destorn, no destorn mira la palabra test en la pared eso es nuevo es un nuevo vale, tiene que... una cajita o algo las palabras de la pared son nuevos es un lío de fruta está la cajita mira, ahí está la cajita tiene que poner... ahí está no 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 te fuiste la palabra... es que cada vez que lo veo me hace toda la gracia cada vez que hablo el bicho esto no lo voy a la palabra test es nueva es que no, es que no puedo quitarme no, es que no puedo quitarme si, pero tengo que ponerle primero el portal es orgullo ahora sí ahora ya sí vete vete a la puerta ahí, perfecto ya espera por este bien hecho en serio ¿por qué no seguís los dos adelante? os veo más tarde la mala noticia es que estas pruebas son de las mías así que son letales ala la buena noticia es que sinceramente por ahora ninguna ya te avisaré que de puta la buena noticia es que él ya sabe cómo hacerla si, pero no te lo dice porque también te le gustará que la reserva yo que sí hable in laborati la ha cambiado que de puta me voy a ayudarte pero no puedo lo siento no me puedo ayudar ¿tú lo ves? pues sí yo mismo he hecho esta prueba con otras pequeñitas las fusioné botones puntos pozos fondo lo tiene todo es absoluta dinamita por eso no te puedo echar una mano no me importa resuélvela tú no te ayudaré ¿dónde está la... ah, mirá, allí tiene que poner un portal ahí abajo y tendrá que aparecer de... hay ta ya está ah... sí bien hecho gracias nos ayudó con mirarme esta pasancha ¿qué? ¿me apuchaste? ¡AH! nos levantamos en un buen día y que vamos a morir ¡ah! ¡adiós la pena! jajajaja oj jajajaja por favor ponen apertura, me gusta más el Lil... ¡Ay, ay! como se llame pero valió la pena ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Te da por culo! ¡Sí! ¡Ahora ya vamos! Ser sincera, a quien nunca lo habrías imaginado Vámonos Encanta Vamos a ver que... ...le expulsan los botones ¡Ay! 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 ¡Entrena de la la mierda! ¡Ah! ¡No! ¡Está ahí! ¿Se lo pone ahí? Quizás... ¡No! Un poquito más adelante, supongo ¡No! 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 Chora para atrás. No sé, pero... Aperture... Aperture nooo. Witli. Witli o Witli o como se llame. Por allí. Y te trae la caja con patas. Te copico. Ahora tenemos que... Invertir la polaridad. Sería ponerlo... Allí, supongo. Bueno. El primero polaridad es el botón rojo de arriba. Aquel. Pero nada, no puede llegar. Y agua es tu simple. No. Yo no. Deberías... Quizás ponerlo allí. Para que rebotara así. Allá por la pared y tenga un saltito. No. No. Por eso. Oh. Me hubiera caído también. Aperture signs. Laboratories. Witli o Witli. O como se diga eso. Que máquina. Eh. Se ha abierto. El punto. El punto este donde... Se supone que has abierto. Se ha hecho para arriba y vas a ir. Una cosa en plan de... Vale. Supongo que tiene que ponerlo super pegado. O algo así. ¿Dónde va? ¿Pegado qué? Creo que... Si no en manos se puede. Vale. 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 Chispas electrónicas. Y ahora habrá... Un... Ahí. ¡Hola! Eso tiene... ¿Saltando llego? Bueno. Me he comido. Ah. Vale. Ya vamos. Ya está. Casi. Prueba. Me suelta. Tres. Dos. Dos. Tres. 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 Al menos. Que decepcionante. Si claro. Se está cogiendo tolerancia como la droga. Ahora quiere más. Aperture. La verdad... Nooooo. Quickly. Qué grande. Vaya que el jefe pues cambia las cosas cuando gana. No, no. Sigue con las pruebas y ubicaré la salida. ¡Meotas la polla! Vale. Esa última prueba era... decepcionante. Parece que ser educado no funciona contigo, así que probaré a la manera de ella. ¡Bacaburra! ¡Bacaburra adoptada! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene de malo ser adoptada? ¿Qué problema es ser adoptada? Tiene constancia. Eres adoptada y es horrible. No es un hijo de amigos. Son buenos. No es un hijo de amigos. Unidad de crecieron. No está en moda. ¡No soy un cretino! No es la misma. Simplemente hazlo. ¿Qué quiere constancia? ¿Las adoptadas malas? jajaja pero ahí está la mierda esa tendrá que traerte la para acá eso no, pero espera ahí me la pones arriba y ahí no, arriba no ahí, sino arriba y el portal? no, arriba porque te va a empujar mira ah, me ha empujado, me ha empujado claro, pero todavía te he quitado el botón pues le decía le decía yo si lo pones justo en el chat, deja para atrás aire velocidad máxima entrame que sea para atrás es que ya, bueno pone aquí y... y atrás nada mejor otra más no, basta si tan cretino soy, ¿por qué no puedes resolver una simple prueba? puede que me haya pasado un poco con lo de cretino esta vez que carismática que carismática es la glabos tío me encanta ahora le da por poner música clásica ahora le da por poner música clásica lo siento, lo siento espero no haber molestado el sonido de los libros de páginas pasando eso es lo que hacía leer libros ya ves, no soy un cretino como te decía he acabado el último ahora mismo el más difícil de maquiavelo pues no era para tantos lo entendía la primera no dudo sigue con la prueba desearía que hubiera más libros pero no no pues 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 vale si pon ahí y y vale le falta el tu el jugo y no veo donde sale una tallita arriba jude me cago en la leche me cago en la leche ah vale ah ya lo veo ya vale vale espero que suba su hogerto y como su hogerto lo dejo que queda libre para tirarlo por ahí exactamente está arriba está arriba sí es naranjita hola cubito por la ciencia por la ciencia no 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 Bueno, para arriba. Ah, será que el que abre la puerta, supongo. Vamos a darle al bicho este. Bendito sea tu cerebro de primates. En realidad no estoy en la sala. Tecnología punta. No puedes hacer daño a esta cara divina. Vale, tienes que coger y poner... Ah, vale, por ahí. Como que dañe esta cara divina. Ah, una niña para arriba. Vale, ahora hay... Lo malo es... Es que no hay nada. No hay nada. Si no hay nada. Si no hay nada. No hay nada. No hay nada. Ahí estás. Vamos, cajita... Robótica. Guardando El azul Y ya está ¡Hola! ¿Seguro que la estás resolviendo bien? Sí, la has resuelto Pero me pregunto si había más formas de resolver pruebas Y te has conformado con las peores de ellas No, no, esa era la solución ¡Ahhh! ¡Que te equivoco! ¿Quiere que haces más... no ve como está ya esto Está roto, eh? Está ya en su punto álgido Está ya rompiéndose ¡Apertus! ¡No! ¡Wikley! ¡Qué máquina! ¡Qué bicho más carismático que he conocido de un videojuego! ¡Me tengo la vez más desesperada! ¡Esto tinta mal! He tenido una inspiración Te grabaré resolviendo las pruebas Y luego veré diez grabaciones juntas en una ráfaga súper concentrada de ciencia Por cierto, tendrás que resolverlas diez veces más rápido Avísame cuando estés a punto de resolver esta, ¿vale? No quiero que me fastidies el final para cuando lo vea ¡Vale! 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 ¡Eso es para la cajita! ¡Que la cajita está allí! Así que pone el otro puerto en el otro lado y suelta. Bueno, y te dejas caer. Seguramente. Yo sé que lo ha hecho yo porque tiene visión. Y ve. Lo ha hecho porque tiene visión de futuro. Vale. Ahí hay otra caja. A ver, a ver. Kira. ¿Qué es? No. No. Está bien. No. directive. No. ¿Qué pasa? Ahí. 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 ¿Para qué me ha pegado con el ray? Ya no te voy. Ya no debería. ¿No se va a tirar? No, porque estas son medio. ¿Tiene que quitar el rayo? Puede. Me quito con la cajita esa mona. O la cajita mona. A pesar de que tiene que quitar el rayo. Tengo que irme con la cajita. Vale. Como tu vas a caer después. Debería. Debería. Ok. A ver. No, no. No, no. Uff. No. ¿Qué tal? ¡Guau! No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para tomar malas decisiones, porque creo que ha decidido no conservar ninguna de las cruciales funciones que evitan que las instalaciones se estrenen Oh, perfecto Como se meten los unos a los otros Que estoy tonto Pues bueno, con esto y un bizcocho lo dejamos aquí esta mañana a las 8 Mentira, mañana se publica a las 8, pero bueno Por si acaso Podéis darle like, suscribiros y nos vemos en el siguiente Hasta luego, adiós